Jane Lowe y Ben Affleck le dan la bienvenida a un nuevo integrante en su familia. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo van? Esta pareja parece que cada día le demuestran a sus seguidores lo enamorados que están, sobre todo lo felices, que los hace ir conformando día a día una familia con sus hijos. Y es que, ¿quién no puede estar feliz si después de tantos intentos, por fin el destino los dejó estar juntos? Hace menos de un mes tuvieron su gran boda, una segunda boda acompañada de sus familiares y amigos cercanos, y es que, aunque fue muy poco lo que se conoce de aquel día, lo cierto es que la pasaron de maravilla. O por lo menos, así se puede ver en un video filtrado por uno de los invitados donde se logra ver a Jennifer López cantándole a Ben Affleck. Ahora que han organizado todo para vivir juntos con sus hijos, hijos que tienen por separado, ya que cada uno tuvo relaciones pasadas que dejaron frutos para el bienestar de los menores, la pareja ha tomado una importante decisión que afectará a toda la familia, pues el actor y la cantante han querido aumentar la familia con la adopción de un perrito. Ambos fueron vistos en Los Ángeles acompañados de los hijos mellizos de la deriva del Bronx, Emi y Max, mientras iban a un centro de rescate de animales. Poco después, los cuatro fueron fotografiados, mientras Max, el mellizo de 14 años, cargaba una caja de cartón para animales fuera del lugar de la adopción, dando a entender que la familia ya había elegido a su nuevo integrante y que ya ahora la mansión Affleck López tiene una nueva compañía corriendo y jugando feliz en sus enormes jardines. Lo cierto es que por ahora no se conocen fotos del perrito y tampoco del nombre que decidieron ponerle, pero seguramente la cantante dará toda la información a través de su blog personal, así como lo hizo con detalles de su Buda. Por ahora, la familia disfruta de su vivienda oficial, que según lo informó Hollywood Life, sería a que la cantante posee en Bill Iyer, aunque no se puede olvidar de que ambos tienen el interés de buscar su propia mansión, aunque en la que actualmente residen es toda una casa millonaria, donde ahora los cinco, incluyendo la mascota, tienen un amplio lugar para disfrutar. Paralelo a esta nueva noticia, en las redes sociales actualmente han mencionado una historia no muy agradable para las celebridades, pues ha sido una mujer a través de internet que habló sobre la vida privada de la pareja, confesando que en su día a día no son lo que muestran en sus redes sociales, pues ella trabajaba en un casino y fue testigo del maltrato por parte de ambos, quienes además quiso llamar tacaños, revelando que mientras se gastaban millones en jugadas que terminaban en pérdidas, no dejaban propina y trataban muy mal a los trabajadores del lugar. Incluso la joven aprovechó para revelar que es Jennifer López quien en su mayoría domina a Ben Affleck, diciéndole cómo debe comportarse, pues confesó que ella era quien le tenía prohibido dar propina por más que el actor quisiera. Pero bueno, speakers, déjenme saber, ¿les gusta cómo Ben Affleck y Jennifer López aumentan su familia y tienen ahora a este nuevo integrante? Bueno, los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. Gracias por ver el video.